Al buscarla y tenerla presente demuestra vida y poder Y son buenas noticias que llegan para fortalecer Al hablarla sale de mi boca solo vida y poder Lo que hablo bendicente, cambia el corazón y la mente Esto que sale es como fuego, da vista al ciego Te deja nuevo, esto que sale es para luego La vida eterna y no es un vuelo Ella contiene el mundo y da semillas que siembra Van para el ambiente, lo que existe es por ella Lámpara tu pie, con parado es su poder Pasará el cielo y la tierra y ella va a prevalecer Ella hace que construya mi casa sobre roca Y el que no la atienda, desastre le toca Retorna vacía, prosperida vida Restaura mi alma, protección divina Es la que me muestra el camino y el rumbo Me hace distinto entre muchos en el mundo Yo no la dejo ni un segundo Pues el fracaso será rotundo Yo siempre busco de ella, la abro y dejo huellas Y poder del creador de las estrellas Me da la revelación y a través de ella me habla el dueño de la creación Tú sabes que... Esto que sale es como fuego, da vista al ciego Te deja nuevo Esto que sale no es para luego La vida es terrenal y no es un juego Ha comenzado el dictado Escriba que solo tengo un armamento Limpio, puro y sin defecto Solo uno Conocido como Biblia La que sale a transformar y quita la envidia La que liberta La que causa efecto Es tan efectiva que sobrepasando los porcientos Ella da vida, lo experimenta Es tanto así que me hace un hombre de mente abierta Mi mente es un diccionario Mi boca habla como un glosario Tengo miles de palabras a diario Pa' ministrarte, edificarte y justificarte Con estas letras del hoyo sacarte Y no soy yo Pero tampoco lo eres tú Estas obras se hacen en el nombre de Jesús Evidentemente chequen mi expediente Y verán que las señales me acompañan poderosamente Al buscarla y tenerla presente Demuestra vida y poder Y son buenas noticias que llegan Para fortalecer Al hablarla sale de mi boca Solo vida y poder Lo que hablo bendice gente Cambia el corazón y la mente Esto que sale Es como fuego Da vista al ciego Te deja nuevo Esto que sale No es para luego Da vida eterna Y no es un juego Lo que estoy hablando Da aire al que se asfixia Al exil improvisando Al pies buenas noticias Desde Puerto Rico Directo desde San Juan Rafi en la consola Directo desde Mix One Hey Eso no es absurdo Esto fue un RPS Improvisando junto a Alex Surdo Esto es un RPS Lo que se asfixia Esto es un RPS Esto es un RPS Esto es un RPS Esto es un RPS Yoệ Lunai Todo es un RPS